Se fundió la luz en la Cámara de Representantes y es que de tanto pensar, los representantes en cómo disminuir el costo de la luz provocaron un cortocircuito al aprobar una medida que significaría un ahorro al consumidor de nada más y nada menos que 60 centavos mensuales. Pero el asunto se complica al eximir a las compañías proveedoras de combustible del pago de patentes, lo que tendría un efecto dominó al afectar los ingresos de ciertos municipios. Hoy en Cintitubeo dan la cara sobre este y otros temas los representantes José Aponte y Charly Hernández. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Comenzamos. ¿Aplacará la indignación ciudadana el proyecto aprobado en Cámara que le dará un ahorro de 60 centavos en la factura de electricidad o va a exacerbar los ánimos? José Aponte, su primer turno, 15 segundos. La va a aplacar porque la realidad es que este es uno de 11 proyectos y de otras determinaciones que vendrán en beneficio del pueblo y las escaleras se suben escalón a escalón. Cuando veamos el resultado macro, no el micro de un solo proyecto, tendremos... Le toca el turno a Charly Hernández. 15 segundos. Bueno, yo creo que es una falta de respeto al país, que luego de haber aumentado el costo de la luz durante los últimos meses, ahora le ofrecen una reducción de unos 1.060 centavos al mes, para colmo, a costa de la finanza de varios municipios en Puerto Rico, incluyendo el mío. Gracias.